El CAI Zaragoza tuvo a esa opción para forzar la prórroga, pero al final no pudo sumar una nueva victoria, cayendo por tres puntos ante el Valencia en el pabellón Príncipe Félix. A pesar de la derrota, el conjunto aragonés dio una buena imagen ante uno de los mejores equipos de la Liga. El Valencia llegaba al pabellón aragonés todavía con opciones de acabar líder en la Liga ACB. Sin nada ya en juego en lo deportivo una vez que el pasado domingo se confirmó la permanencia, el CAI Zaragoza tenía la obligación anoche de mostrar la mejor imagen posible delante de su afición, después de una temporada en la que ha estado lejos en la Liga de cumplir sus objetivos. Sin el alemán Robin Benzin, el CAI volvió a tener problemas en el perímetro y encontró en los puntos de sus interiores el mejor remedio para tener opciones de victoria. Estas parecieron diluirse en el inicio del último cuarto. Los visitantes se marchaban por 17 puntos, aunque los aragoneses remontaron hasta tener la opción de forzar la prórroga en el último segundo. El equipo se despedirá este domingo de su afición ante el Sevilla.